Buenos días, vecinos de la provincia de Pajasmayo, de San Pedro de Yocro. Quiero en esta mañana reflexionar con ustedes respecto de la reciente huelga magisterial. Bueno, tratemos de encontrar los logros que han obtenido después de todo este sacrificio de los maestros, nuestros hermanos, nuestros vecinos de la provincia de Pajasmayo y de todo el Perú. Bueno, desde el Frente Honorable de Defensa de San Pedro de Yocro, nos solidarizamos con esta lucha y defensa de la calidad de la educación pública peruana, de la dignidad de los profesores, porque esta huelga no ha sido en vano. Han logrado recuperar la dignidad docente que se había perdido. Han logrado recuperar el espíritu de lucha ante tanto maltrato del gobierno. Han logrado demostrar a todo el Perú que un docente jamás se rinde cuando hay que luchar en defensa de sus alumnos. Han logrado despertar la solidaridad de todos los peruanos frente a la injusticia que viene sufriendo de parte del gobierno. Han logrado despertar conciencia en los padres de familia, pero también en los estudiantes. Han logrado abrir puertas a la unidad extrasindical ante la traición del SUTEP. Han logrado dejar claro al Perú y al mundo que no son terroristas y que ese calificativo le corresponde a quienes infundieron terror con el uso indiscriminado de la represión contra ellos. Han demostrado que saben luchar a pesar de tener todo en contra. Y a no desmayar cuando todo parecía aplastarlos. Han ganado experiencia y han fortalecido el espíritu de lucha. Han aprendido a luchar con inteligencia. Por eso hacen un alto para pensar mejor las cosas, replantearlas, para luego seguir con más fuerza defendiendo el futuro de sus alumnos. Han participado en estas justas luchas dando ejemplo de educación cívica y valor. Del que han sido testigos nuestros hijos y sabemos que no sólo están reclamando un sueldo justo, sino también política educativa justa que no atente contra la calidad educativa de nuestros estudiantes. Han luchado y están luchando y seguirán luchando contra la imposición de la ideología de género. Contra la privatización de la educación pública. Por eso nosotros, los que estamos organizados en estos frentes de defensa a nivel nacional, nos involucramos en esta justa lucha. Tomamos conciencia y participamos para decirle a los dirigentes y líderes sociales que es necesario deslindar con estas políticas del gobierno. Es necesario deslindar contra las ideologías, doctrinas, filosofías y propuestas demagógicas que han fracasado y que no han logrado solucionar los graves problemas que nos asolan en cinco siglos de ensayos. Imposiciones, sabotajes, sometimientos, saqueos, asaltos, abusos y anomias sociales que no son más que el resultado de gobernar de espaldas al pueblo. Por ejemplo, con una constitución entreguista que no impone la ley por falta de normas para lograr las metas que los pueblos y regiones venimos exigiendo. Es imperativo que los líderes y representantes de los pueblos, los auténticos líderes y representantes de los pueblos, deslinden de una vez por todas con la clase política que nos gobierna para poder conseguir el respaldo masivo de la población. El pueblo está cansado de este tipo de políticas abusivas de espaldas a la ley y a la legalidad con una democracia que ya dejó de llamarse democracia porque este es un gobierno abusivo. Este es un gobierno que le encanta derramar sangre sino porque han tenido que matar a estos profesores que están luchando con justicia y por la verdad. Por eso es necesario deslindar con las políticas del gobierno. Y me dirijo a los líderes, a quienes pretenden gobernarnos tanto a nivel regional, nacional, como provincial o distrital. Todos debemos unirnos y tener un solo criterio porque ya sabemos que no vamos a conseguir no vamos a poder conseguir que desde la institucionalidad se luche contra la corrupción porque la institucionalidad está corrompida y porque ya sabemos que es necesario que nos unamos para poder desde el pueblo luchar contra esta institucionalidad que nos impone, nos maltrata, nos mata cada vez que reclamamos algo o nos ignoran totalmente y esto no es de ahora tenemos 500 años sufriendo estos vejámenes tenemos 500 años con este tipo de abuso maltrato, postergación, abandono solo uniéndose todos los líderes nacionales todos los auténticos líderes nacionales lograremos el respaldo de los pueblos y solo así los pueblos decidirán acompañarlos en sus justas luchas y reivindicaciones y solo así el pueblo los respaldará para lograr acceder a un puesto político sea del nivel que fuere sea regional, sea nacional, sea provincial no tenemos que anunciarles que nuestros derechos son irrenunciables tampoco tienen que ser la causa de un debate o discusión en su concepción fundamentada porque nuestros derechos son la única bandera que los pueblos del Perú levantan enarbolan como aspiración para lo cual exigimos a los líderes que pretenden representarnos el cumplimiento de estos puntos esenciales que les acabo de mencionar hemos decidido resistir a los despropósitos de quienes sostentan el poder desde hace 500 años reconocemos a los líderes de extracción comunal como la alternativa que todos los peruanos esperamos necesitamos que fortalezcan estos liderazgos con la presencia de sangre nueva, leal, combativa que existe en cada pueblo del Perú profundo para lograr como objetivo fundamental la unidad masiva frente al sistema de corrupción implementado en los gobiernos que nos vienen, que venimos teniendo que nos están dejando sin país sin nación, sin patria, sin riqueza sin recursos naturales condenándonos a la condición de inquilinos precarios próximos a ser desalojados de nuestro propio territorio nacional necesitamos trabajar unidos para sacar adelante nuestro país quedamos a la espera de un pronunciamiento de estos líderes regionales, nacionales provinciales líderes unidos desde todos los rincones del Perú y que hagan su deslinde con la clase política actual con propuestas que permitan a los pueblos retomar la confianza en el actual sistema democrático eso es fundamental para poder seguir creyendo que este sistema democrático realmente es la alternativa de gobierno que debemos en el cual debemos seguir confiando por eso también queremos exigir la revisión de los contratos mineros y cobro de las deudas millonarias de los diferentes transnacionales coincidimos en la imperiosa necesidad de cambiar la constitución y la urgencia de declarar en emergencia la salud y la educación pública la falta de presencia soberana del Estado en la agricultura que no que se ha quedado sin posibilidad de financiamiento al igual que la pequeña y microempresa la aplicación y todo el peso de la ley para todos aquellos personajes involucrados en corrupción en actos de corrupción como los que recientemente se ha destapado con la empresa Odebrecht la entrega del país a los vecinos del sur que es un tema que está en palpitante actualidad y que nadie dice nada nuestro gas nuestra minería los bosques amazónicos declarar en emergencia el poder judicial se hace impostergable reclamar por seguridad ciudadana se hace impostergable no podemos seguir permitiendo que el gobierno gobierne a espaldas del pueblo por esta razón es que desde aquí hoy les hago un llamado a los líderes que siendo testigos de todo esto sufren con su pueblo ante el festín del actual gobierno ya que nunca como ahora hemos visto tanto libertinaje y entreguismo es indispensable que cada uno de nosotros reflexionemos es indispensable que cada uno de los peruanos sepamos quien es quien y con quien contamos no aceptamos amenazas de privatización de la educación pública no aceptamos amenazas de privatización de la salud de todos los peruanos del sistema de salud de todos los peruanos no lo aceptamos queremos un pronunciamiento queremos que se reúnan los dirigentes nacionales los auténticos dirigentes nacionales y digan esta boca es mía y nos digan ante las próximas elecciones municipales regionales nacionales cual será la brújula que guíe a los pueblos para que los pueblos retomen la confianza y sigan creyendo en sus dirigentes porque la democracia está totalmente debilitada ya no se puede creer en nadie todos mienten todos jalan agua para su molino todos quieren usufructuar de los cargos públicos ni el pueblo ya no cree por eso es necesario que se haga este llamado y lo hago con toda humildad pero con profundo amor por mi patria el Perú porque no quiero que siga siendo saqueada y porque quiero que las empresas que explotan nuestros recursos paguen sus impuestos y que la SUNAT sea reorganizada de inmediato porque no puede ser que se cierren negocios pequeñísimos de humildes vecinos y se les permita a las grandes empresas deber millones de millones de dólares a nuestro estado y por eso el estado dice no tenemos plata para aumento pero por supuesto donde está el dinero en las grandes empresas y consorcios internacionales que nos explotan nuestros recursos muchas gracias nuevamente muchas gracias por escucharme por atender y espero espero que este mensaje realmente llegue no al corazón del pueblo porque el pueblo siente lo que yo estoy sintiendo sino llegue más arriba a todos aquellos personajes que se sienten con derecho a gobernarnos que se sienten con derecho a venir a pedir el voto y que se sienten con derecho a obtener respaldo del pueblo a ellos me dirijo y esperamos su pronto pronunciamiento ante este momento tan difícil de crisis económica y de caída libre en la que nos encontramos muchas gracias muchas gracias y que Dios los bendiga y que Dios los bendiga